Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el corredor inglés Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton habla acerca de su renovación y esto es lo que dice, sería un bonito regalo a Navidad. Bueno, como sabemos el corredor británico espera cerrar, espera renovar su contrato de cara al año que viene con la escudería Mercedes para los siguientes días y bueno, y quiero anunciarles que si Hamilton renueva finalmente voy a volver a apostar por él para el próximo año para que sea el primero en que supere el número de campeonato mundial. Esa es mi favorito de infancia, al alemán Michael Schumacher y bueno, vamos a hablar ahora sí de aquello. Bueno, luego de proclamarse como campeón mundial por séptima vez en su historia, igualando como sabemos al alemán Michael Schumacher, mi favorito de toda la historia, como los dos pilotos más exitosos de todos los tiempos, el corredor británico Lewis Hamilton todavía no firmó su renovación con la escudería Mercedes, algo que según ha reconocido se espera hacer los próximos días. Bueno, luego de perderse el penúltimo gran premio de esta temporada a causa del coronavirus, por dar positivo a coronavirus y regresar en este gran premio a Abu Dhabi, Lewis Hamilton puso punto final a su octava temporada junto a la escudería Mercedes en GF1, una relación que todavía no selló su continuidad, pero que se espera que pueda hacerse durante los siguientes días. Bueno, durante estos recientes ocho años, Hamilton levantó seis campeonatos mundiales y obtuvo otro subcampeonato, siendo este el de 2016, unos números de récord que de seguir con Mercedes para el año siguiente podrían seguir creciendo, así como también el automovilista inglés podría seguir rompiendo todos los récords que han habido y por haber en la Fórmula 1. Bueno, perdón. Luego de concluir la última competencia de esta muy especial y atípica temporada 2020, Hamilton también habló acerca de su futuro y esto es lo que dijo. Estoy seguro de que esta semana empezaremos a hablar de nuevo. Tuvimos un intercambio de correos electrónicos en los últimos días en los que dijimos que volveríamos a hablar de ello. Bueno, a pesar de que todo el mundo da por hecha su continuidad junto a la escudería Mercedes AMG G1 para la temporada 2021, aún no se ha cerrado nada, aunque el piloto inglés quiso explicar con claridad antes de abandonar el trazado normal de Jazzmarine. Bueno, esto es lo que dijo. Me quedaré aquí los próximos dos días. Esperamos concluir las negociaciones pronto, aprovechando también las próximas dos semanas antes de Navidad. Sería un bonito regalo de Navidad para todos. Bueno, y espero que Mercedes renueve a Hamilton para el año que viene. Y con esto espero que Hamilton para el año siguiente vuelva a ganar el campeonato mundial y sea así el primer piloto que supere el famoso y difícil récord de siete títulos mundiales de mi favorito infancia, de Michael Schumacher, Chumi. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifara, chao.